Muy buenos días. En esta mañana, 18 de mayo del 2022, vamos a conversar sobre Belén Atienza. Belén Atienza es una poeta, escritora, ensayista, badalonesa, española, que recibe en Massachusetts, Estados Unidos, es maestra en la Universidad Clark University de Literaturas Hispánicas. Ella tiene un poemario que se llama Mi tierra es una lengua. A mí me encanta, a mí me encanta este poemario, especialmente su poema Hachazos. Ella dice que este poema captura su sentimiento, un sentimiento de rechazo de la diáspora, que reproduce el corte de la diáspora, el dolor de la separación, y es en cierta forma un sentimiento de rabia ante la discriminación a los inmigrantes. No puede olvidar a su tierra. Este poema, cuando yo lo escuché por primera vez, me recordó la elegida de Miguel Hernández a Ramón Sijé, ese hachazo invisible y homicida, que llegó a este poema tan precioso a Miguel Hernández. Hachazos, yo no pertenezco a estos árboles. Me llaman desde lejos raíces más profundas de metal, raíces de dolor, sílabas de un idioma talado a hachazos. Tiene un poema que se llama Para no lastimarte. Para no lastimarte, me haré de brisa, para que no te besen mis espinas. Para no lastimarme, me haré de sombra, delirios recién tiernos de claveles. Para no lastimarme, me haré de sombra, delirios recién tiernos de claveles. Para no lastimarnos, me haré de agua, de luz recién nacida y de alelíes. Para no lastimarte, me haré de viento, de sombra susurrante y de silencio. A mí Belén Atienza me recuerda mucho a Julia de Burgos, por esa entrega al ser amado al mundo entero. El poema de Julia de Burgos, Íntima, donde dice Peregrina en mí misma, me anduve un largo instante. Me prolongué en el rumbo de aquel camino errante que se abría en mi interior y me llegué hasta mí misma, hasta mí, íntima. Este poema, sí, esta poeta, busca mucho en el interior esos sentimientos profundos. Y eso, también el otro poema de Julia de Burgos, Momentos. Yo, dentro de mí misma, siempre en espera de algo que no acierta mi mente. Yo, universal, debiéndome la vida en cada estrella desorbitada, en cada grito estéril, en cada sentimiento sin orillas. Este poemario, Tierra de Noches Inmensas, que fue publicado en San Salvador en el año 2020, tiene muchos poemas, que fue publicado en San Salvador en el año 2020, tiene muchos poemas interesantes, como este poema que leímos de, para no lastimarte, donde ella es un poema amoroso, tierno, que brinda todo lo bueno que una tiene, para no dañar a la otra persona. Yo me quedo con la imagen de la brisa serena, tierna, que acaricia, que susurra un verso y el silencio se plenifica. Tiene otro temblor de agua, un temblor de agua, dice así. Entre tus labios, mi piel es de pétalos. Tiemblo con un temblor de agua de río. En la noche secreta, tu aliento me da vida, como un pájaro que no sabe su nombre. Entre tus manos, mi cintura estallo. Mis senos, tierra virgen que se entrega. Mi corazón, una niña perdida, acurrucada entre los álamos durmientes. Entre mis brazos, tu cuerpo es refugio. Todo tú eres de luz y de fragancia. Ángel bueno enamorado de la tarde, dudando al paraíso ya perdido. El poema que inicia Mi tierra es una lengua que se llama igualmente, está dedicado a Manuela Flores, su abuelita, por sus viñas, su cortijo y su duende. Y dice así. Mi tierra es una lengua reseca, agrietada por siglos de injusticias. La jota jadeante de mi garganta honda, gime enterrada bajo los coligares. Y los muertos, a las afueras de los pueblos, apilados en cunetas, piritan bajo el polvo enmohecidos. El poeta agoniza su amor oscuro. Las viudas no cantan, dan a luz bastardos. El silbo de las balas sigilosas silencia los poemas nunca escritos, los dedos aún manchados por la tiza. No serán olvidados. Los verdugos aún viven, ancianos ya, aunque no venerables, acunados con la nana demente de las adulaciones, reciben sepultura junto al sitio. Vuela el botafumeiro, perfumando la herida erionda, supurante. Los caídos susurran su lamento, con lenguas de ceniza sublevada. Justicia, justicia, justicia. No serán olvidados. Esta muchacha tiene otro Rapunzel. Rapunzel me gusta mucho también. Dedicado a sus comadres, por darle alas y cobijo. Y dice así. El miedo tiene un sabor metálico como la sangre. Corta tu vida en dos. Escondidas sueños maremotos, huidas. Al otro lado del miedo está la vida. La libertad sabe a fresas silvestres. Nadie comprende, nadie. Nadie rescata a Rapunzel. Ella salta al vacío, sola o con sus hijos de la mano. El lobo acecha sus besos para comerte mejor. Una danza macabra, venimos. Amenazas, promesas. Huele tu miedo. En círculos vas y vienes. Vamos y venimos. Atrapadas en un laberinto. Confusas. Olvidamos quiénes somos. El sonido de nuestra risa. Descendemos hacia el olvido y la locura. Día a día. Insidiosamente. Miles de cicatrices invisibles o mal escondidas. Nadie está a salvo. Nadie. Siete veces. Siete saltarás al vacío. Escalarás de nuevo la torre. Regresarás. Si sobreviviste otra caída. Nadie lo comprende. Ni tú misma. El miedo en las venas de tu abuela, de tu madre, de tu hija, quizás. Siente el viento en la cara, la nieve en las ojillas. Todavía estás viva. Agazapada sueña con volver a ti misma. Un gorrión diminuto, alegre, agua limpia de lágrimas. Ella tiene un poema que es muy profundo. Que se llama Pérdida de la voz. Pérdida de la voz es un poema largo. Y Pérdida de la voz. Pero vamos a leer Cerezos para no quedarnos mudas. Porque en Pérdida de la voz ella se queda muda, no tiene voz. Pero este Cerezo está dedicado a Norberto Stuart, un poeta gigante y hermana. Y con este vamos a cerrar. Me cuentas que han brotado en tus Cerezos, tímidamente, algunas flores blancas. De aquí a dos años, dices, estallarán en frutos. Son japoneses sus Cerezos, delicados. Por eso sufren de melancolía. Transplantados a un jardín de Massachusetts, sueñan con samuráis y añoran las cristalinas risas de las geishas. De su patria milenaria han aprendido el arte de morir, el honor del harakiri. Llevan consigo la memoria de la muerte como un temblor en las raíces. Han visto a otros Cerezos no resistir al frío, enfermar y secarse de repente, o ir perdiendo poco a poco las hojas. Quizás algunos tienen las raíces heladas y solamente es cuestión de tiempo. Y sin embargo, tus Cerezos cantan resistiendo los encantos del abismo, la tentación irresistible de lo trágico. Pero, humildemente, con mansedumbre, están abiertos a la esperanza. Precisamente, hoy no se recuerda el profesor Dionisio Hernández Leonardo, que el día de hoy, hoy está dedicado, este día, está dedicado a la fascinación por las plantas. Este, los Cerezos de Belén, hoy 18 de mayo, en el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, que fue una iniciativa de la Organización Europea para las Ciencias de las Plantas, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de las plantas en todas las áreas, en especial la agricultura, la producción sostenible de alimentos, el cambio climático y la biodiversidad. Es un día oportuno para recordar que las plantas tienen un rol fundamental en la conservación del medio ambiente y la vida misma de las personas y los animales. Cuando plantamos plantas, cuando plantamos árboles, plantamos semillas de paz y de esperanza. Con esta nota cultural del doctor Dionisio Hernández Leonardo, cerramos en nuestra participación de hoy acá en nuestro canal de YouTube. Un buen día y gracias a Belén por estos poemas tan hermosos que nos presenta siempre. Muchísimas gracias Belén, muchísimas gracias Belén, que Dios te bendiga.